Hay una flor, un día en el camino, que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro, me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos, a la que cuido y con toda el alma, recupero el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. De aquella flor surgieron tantas cosas, nació el amor que ya se había perdido, y con la luz del sol se fue la sombra, y con la sombra la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Para que nunca se vaya.